Usina de Tandil presenta sus nuevos servicios de atención al usuario a través de su oficina virtual. Ahora, podés dar la baja del suministro, cambiar la titularidad, pedir la conexión como nuevo usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Agustín Usandizaga es vicepresidente de la Cámara Empresaria y lo saludamos. Agustín, ¿cómo estás? Buenos días. Rodolfo y Claudio te saludan aquí en la radio y el canal del ECO. ¿Cómo estás? Buen día, Claudio. Buen día, Rodolfo. ¿Cómo andan? Muy bien. Gracias por sumarte a este desayuno virtual todavía. Desayuno virtual. Y obviamente queríamos conocer cómo están viendo la situación desde la Cámara Empresaria, con horarios reducidos, cosa que, bueno, para muchos empresarios y comerciantes se les complica. Contame qué percepción tienen de esto y, bueno, qué quejas les llegan a ustedes también. Sí, bueno, nosotros, como todo el resto, ya que somos colegas y estamos todos en el mismo, en la misma situación, estamos, lógicamente, esperando la nueva decisión, que esperemos no se demore y sea pronto, de la flexibilización y extensión horaria, porque realmente, bueno, esta semana y 10 días serían ya, se hizo un gran esfuerzo y realmente, entrada la primavera y llegando al verano, el horario de cierre de las 5 a la tarde se hace muy corto y prácticamente la tarde es inexistente en lo comercial. Así que, bueno, estamos esperando a ver qué pasa con todo esto. Correcto. Y también hay quienes planteaban algunos mensajes que recibimos por acá, como que en algunos horarios, al estar restringido justamente el plazo para poder funcionar, como que en algunos horarios hasta inclusive hay problemas de que se aglomera, que se junta mucha gente. Sí, es un poco cierto. El horario está muy concentrado en la mañana. La mañana hemos tenido varios días lindos, con lo cual la tarde, hemos tenido tardes de sol, la gente a las 2 de la tarde no está en la calle, no hace, diríamos, sus compras, entonces se concentra todo casi hasta las 13 horas, ¿no? Después la tarde, como decía, es prácticamente inexistente, por eso nosotros al momento de la apertura estamos pidiendo, le hemos mandado una carta al Intendente, que al momento de flexibilizar el horario vuelva a ser, sobre todo en esta ventana estival, de 8 a 21, ¿no? Esa es nuestra idea y creo que ahí estamos de acuerdo, casi todos los que estamos en el rubro comercial, de que en esta época del año es lo conveniente. Estamos hablando con Agustín Usandizaga. Ayer el Intendente dijo que por lo menos hasta el fin de semana no se van a mover los horarios y que dependía también, luego del fin de semana, de lo que pase epidemiológicamente, las camas, la cantidad de personal. ¿Ustedes han tenido alguna conversación con el Ejecutivo sobre este tema? No, no hemos tenido conversación. Sí, escuché lo que dijo. Como decía recién, le hemos enviado una carta al Intendente pidiéndole que al momento de flexibilizar se flexibilice en esos horarios, porque, bueno, ha sido una coincidencia casi el 100% de todo el comercio, que, bueno, efectivamente es lo que se necesita en esta época del año. Vienen los mejores 40 días del año en lo comercial y la manera de poder, diríamos, rearmarse, reorganizarse y tener alguna especie, si cabe el título de revancha, es pudiendo trabajar de acá a fin de año en un horario que sea, diríamos, acorde a la época del año que vivimos, con calor, como decíamos, con, bueno, días más largos y demás. Así que eso le hemos hecho llegar pidiéndole que al momento de flexibilizar, que esperemos sea, bueno, como decía el Intendente, el domingo, bueno, que sean en esos horarios que pedíamos o que mencionaba recién. Perdón, esto tiene que ver, insisto, lo que decía el Intendente, si la situación epidemiológica, tema camas, profesionales, acompaña. Veníamos con un bajón en cuanto a casos y también en cuanto al uso de terapia intensiva, y ayer, si bien las camas de terapia quedaron bastante bien, pero tuvimos una subida nuevamente de casos, lo cual podría llegar a hacer peligrar cambios si es que continúa esta tendencia, Agustín. Sí, efectivamente, ayer se vio eso, si bien, bueno, como vos decías, se venía viendo, y lo confirmó ayer el Intendente, que se veía, venía una baja en los casos, ayer apareció otra cosa, esperemos que sea un día nomás, estamos todos pendientes del día a día, y eso un poco nos, bueno, nos marea, nos confunde, y no sabemos efectivamente qué va a pasar la semana próxima, pero bueno, ojalá que realmente la tendencia que mencionaba el Intendente se confirme, y efectivamente el lunes podamos retomar la actividad comercial con un horario, como decía, más acorde con la época del año que vivimos, porque efectivamente estamos por entrar en la mejor época del año, y como ustedes vienen contando, el primero de diciembre va a estar habilitado el turismo en toda la provincia, Tandil va a empezar a recibir turistas, y el sector comercial, sobre todo gastronómico, y bueno, y todo lo que, digamos, asiste a los turistas, sería bueno e importante que estén pudiendo trabajar en horarios más, como decía recién, de esta época del año. Hemos visto que, bueno, en Europa, y bueno, en los países que tuvieron, están a contraestación nuestra, hubo una ventana en el verano en que, digamos, la cosa mejoró, y bueno, esperemos que acá se dé igual, y bueno, y esa ventana, digamos, de verano, la podamos aprovechar mejor. En este último tiempo se han dado cierres aquí en la ciudad de Tandil, uno cuando camina por el centro ve muchos locales cerrados, también construcciones, como que el centro va cambiando de a poco, ¿no? Sí, efectivamente, se ven cambios, lamentablemente cambios forzados en algún caso, o en algunos casos, porque, bueno, se ha hecho muy largo, y bueno, hay gente que no ha podido sostener sus emprendimientos, sus negocios, se ha hecho mucho más extenso de lo pensado, y bueno, y se verá, me imagino, el año próximo, nuevos negocios que reemplazan a los existentes, lamentablemente, como decíamos, esa prolongación en el tiempo de los cierres, desahució y le produjo a mucha gente no poder seguir, y vendrán otros, nosotros en eso somos, con respecto a 2021, optimistas, creemos que Tandil va a tener una recuperación, pero mientras tanto estamos sufriendo todos. Seguro. Agustín, gracias por este contacto con la radio y con el canal del ECO, vamos a estar en contacto para ver qué pasa, digamos, si hay cambios a partir del lunes, si son los cambios que se esperan, y bueno, después ya tener que ir pensando en el verano también, porque lo tenemos ahí nomás. Así que, gracias por este contacto, Agustín. No, gracias a ustedes, como siempre. Saludos a los dos. Gracias. Gracias, muy amable. Agustín Usandizaga, Vicepresidente de la Cámara Empresaria.